Bueno, algo le gritó a Julio. ¿Escucharon el Julio? Fue para Villarino. Viene el centro. Bomba. Carrasco. Pelota al Rosca en el primer parante. La termina sacando un hombre. Penal. Penal, sí. De patria. Penal cobraron. Lo agarraron a Vega. Fijate que lo agarraron a Vega. Aguirre. Calundo Aguirre. Gol. 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 Sí, Aguirre. La pelota que queda bollando. Es para Ramírez. Esta pelota larga para De Sousa. Vuelve Vega. Va De Sousa. La pone para Troche. Troche. Gol de patria. Gol de patria. Gol de patria. Troche. Hugo Troche. La corrida de De Sousa no llegó a cerrar. Vega y pone el medio. Un buen síntoma que empieza a llegar gimnasia también. Y ahora Troche en la contra. Le ganó las espaldas a Cazula. Se reace Cazula. Lo agarrón. Sí, penal. Agarrón de Cazula. Troche. Penal para Patria. Lo había perdido y ha amonestado encima a Cazula. Y se va. Sí. Expulsado. Sí. Cazula se ha ido expulsado. Gol de patria. Troche. Gol de patria. Troche. Gol de patria. Troche en el penal. El número 10. Remató. Corta carrera. Fuerte disparo. Se acaba el juego. Se acaba el juego. Dos a uno San Filipo. Ahora con el balón de nuevo Osvaldo y Ana. Ahora Mota. Con el hombro paró la pelota. La levanta para Villarino. Quedó corta. Se la regalaron. Atención que se va Ramírez. Ramírez se va al tercero. Se desgorda. Venció Gimnasia Ramírez. Gol de patria. Sí. Gol de De Sousa. Gol de patria. De Sousa el tercero. Gimnasia tenía todo para empatar. Entre Mota y Villarino se equivocaron en el medio. Lo corrieron a De Sousa. Ramírez ganó la pelota. ¡Gimnasia!